Gustavo Nicola, que es director nacional de operaciones de bomberos voluntarios en virtud de lo que está sucediendo por el incendio desatado en el sur del Cerro Chapaquí, en la provincia de Córdoba. Mi amigo, ¿cómo le va? Desde Buenos Aires, Raúl Vázquez, los saluda. ¿Cómo va eso? Buenos días, lo escucho muy mal, no tengo buen retorno. Sí, encima no está demasiado bien mi garganta. Básicamente, coméntenme cómo está la situación. Bueno, entiendo que está la cosa complicada y que en algún punto, bueno, tiene mucho trabajo por ahí, ¿no? Bueno, recién venimos de hacer un sobrevuelo. Ya se ha tomado otro tipo, ha bajado un poco la intensidad del incendio. Todavía está sin controlar, pero bueno, ya se está trabajando en dos francos. Es muy importante que uno, el flanco oeste, que es del lado de tras la sierra, y el flanco oeste, que tiene mayor intensidad en estos momentos, que es del lado de Santa Rosa, del lado de Calamuchito, digamos. Entonces, ahí se está trabajando con 156 bomberos aproximadamente, en tres sectores. Uno de los sectores ya está controlado, y el otro de los sectores están trabajando, y bueno, tendrá más o menos unos 4 o 5 kilómetros todavía de fuego que se va a controlar durante el día. Lo que tenemos que lidiar es con el viento, que va a empezar a subir a partir de esta hora, y bueno, va a llegar hasta los 70 kilómetros por hora tirando a la medianoche. Bueno, ese es el mayor problema que tenemos, es el viento. Pero ya tenemos bomberos trabajando en la línea de fuego. Gustavo Nicolás, buen día. Matías Urtac, de este lado, ¿cómo le va? Buen día, Matías. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, preguntarle justamente esto último que usted comentaba. ¿Cuánto influye el factor climático en este tipo de incendios? Y la segunda pregunta es, si se sabe ya si fue de manera intencional o qué fue lo que causó este gran incendio en Córdoba. Bueno, el factor climático sí está influyendo mucho. Primero, que a la noche no se puede trabajar porque baja la temperatura a 10 grados cero, hay muchos cañadones cortados y es muy peligroso para los bomberos. No solamente por el frío, sino está todo congelado abajo también. Es la primera vez que vemos un incendio que está quemando y el pasto está helado. El pasto, más o menos, está midiendo un metro de alto y bueno, ayer veíamos imágenes que iba el fuego por arriba y abajo estaba congelado el pasto. Nunca se había visto eso de los fríos que estaba haciendo, inclusive todos los pequeños laguitos o arroyos que se podría tomar agua para apagar con mochila. Están todos congelados y no se puede trabajar. O sea que hay que trabajar con sopladora y con chicote directamente. También están colaborando los medios aéreos, el Plan Provincial Manejo de Fuego y el Sistema Nacional de Manejo de Fuego. Yo sé que hay tres aviones en la zona ayudando a los bomberos a enfocar los incendios. Y con respecto... Tengo entendido que, por lo menos en Yacanto, el fuego está más o menos a 10 kilómetros. Me interesa saber si las viviendas de ese lugar están o no en peligro. Mira, no te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho bien, no te escucho nada. Te preguntaba, Raúl o Gustavo, si en Yacanto hay alguna vivienda en peligro por los incendios. No, 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 hay muy... Hay un sector que hay muy poco interfase, está muy lejos todavía de Yacanto, está a 12 kilómetros. Y cuando decimos 12 kilómetros, en línea recta, ¿no? Después tener todas las quebradas, las cortadas y los cerros directamente, que eso aumenta un poco más. Y bueno, no, no, no hay peligro que llegue al población. No, no. Creemos que lo vamos a pagar antes. Yo creo que hoy lo tenemos que dejar casi contenido. Bueno, sabemos que están con muchísimo trabajo allí y no le queremos quitar más tiempo. Por último, preguntarle, ¿cómo viene el equipamiento de los bomberos en estos últimos años? Porque sabemos que en alguna oportunidad han tenido que pedir ayuda, quizás a otros destacamentos. ¿Cómo vienen en ese sentido? No, no, gracias a Dios, lo que es la provincia de Córdoba, los bomberos están muy bien equipados, capacitados, y tenemos los recursos de apoyo, que es el sistema provincial de manejo del fuego, que ellos colaboran con el racionamiento, con el combustible de los vehículos, los medios aéreos, y bueno, los bomberos con su equipamiento y personal se deben apagar los incendios. Realmente, no, no, el tema, ese no es el problema nuestro en este momento para su foco en el incendio. Hola. Me digo muchísimas, muchísimas gracias por el contacto, ojalá, ojalá que esto deje rápidamente de ser un problema. Le agradecemos mucho el contacto y gracias por el laburo. No, gracias a usted por llamar. Gracias a usted por llamar. Muy bien, Gustavo Nicola, Director Nacional de Operaciones de Bomberos Voluntarios, hablando de lo que está ocurriendo en Córdoba, que en principio se comentaba que eran 3.500 hectáreas que habían sido consumidas por el fuego. Lo bueno es que por ahora no hay riesgo para las viviendas, como nos contaba recién el comandante. Tal cuanto, tal cual. Ojalá esto se pueda resolver con cuanto antes y ojalá no sea una cosa repetida, porque siempre terminamos hablando del fuego en las sierras, o por el calor o por gente que no actúa como debe actuar. Ahí lo teníamos en Nicola, dejándonos un poquito más tranquilos.